¡Aplausos! Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Y que ella con cualquiera no se besa Y quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Y que ella con cualquiera no se besa Y quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su vida Te dije, mami, tómate un trago Y cuando esté borracha, pa' mi casa, no vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que lo has olvidado Y tranquila, ma, no pasa nada Enloquecíte pero maná Pedías a grito que te besara en las caleras Y tranquila, ma, no pasa nada Conozco ya tu debilidad Bastante, solo un par de copas para conocerte Y tú, mami, como dices que no te acuerdas Y como mi cuerpo te calienta Y no dímelo a la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú, mami, como dices que no te acuerdas Y como mi cuerpo te calienta Y me dímelo a la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Y cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dices ¿Cómo dices? Que no se acuerda de esa noche Porque me aborró caser Dice que no me conocí Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron esta agua en su cabeza Y que ella con cualquiera no se besa Y quiero que sepa que me interesa Y un día que no pate de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron esta agua en su cabeza Y que ella con cualquiera no se besa Y quiero que sepa que me interesa Y un día que no mueve de pensar en su belleza Te estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Y entre tragos nos desvestimos Las pochas que nos tomamos Las locuras que nos llevaron De mucho lo que vacilamos Imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Y como mi cuerpo te calienta Y ven dímelo a la cara y no mientas Dejemos de jugar Que hombre reina Maluma Bienvenido Muchas gracias mi brother Abrimos líneas equipo Melendi Un segundito Un placer tenerte aquí Maluma 500 Escuchadme por favor 550 millones de streams Es la locura total Doble disco de platino Creo disco de platino Bueno no sé Unos números locos contigo ¿Cómo estás? Bienvenido a España Bien mi hermano Un poquito nervioso Teniendo a estos maestros aquí al frente Pero yo Pero muy bien Muy feliz La verdad me siento muy feliz Y muy agradecido Con España Por darme tanto cariño Muchas gracias Me encanta el acento colombiano Es que me encanta Me quedo escuchándolo así Estás de gira Te quedas una temporada ¿Qué vas a hacer en España? Bueno quisiera Quisiera Acabé de terminar mi gira Hace un mes Estuve pasando por diferentes lugares de España Me quedé sorprendido Me quedé sorprendido Hicimos alrededor de 12 fechas Y todas las conciertos estuvieron sold out Fue mi primera vez que venía a España Ni siquiera a una promoción Pues quédate Y estoy muy feliz Quédate una temporada Claro Nosotros encantados Bueno Decidas lo que decidas Si te vas vuelve pronto Porque tienes Una letra Te lo digo Porque cuando yo he dicho Que venías al programa Literalmente mi móvil Se venía abajo Todo el mundo llamando Quiero ir Quiero ir Quiero ir No cabe nadie más en el plato Así que vuelve Muchas gracias La próxima vez Vengo como concursante Para ver si me Si me lío Si se giran ¿No? ¿Querías decir algo Melendi? Esto empieza muy caliente Chicos no se enfríen Ah ok Y Bandile Te voy a decir una cosa Primero Te he visto con mucho flow Y te he visto cantar en español Claro Y también Al señor Maluma Le voy a decir Que la próxima vez Que venga a España Verá quien sube al escenario Lo voy a elegir bien Lo voy a elegir bien Y voy a preguntar Yo a Lama A su ex Ah vale Ah y aquí hay un tema Es que no lo explican bien Hay un tema No hay un tema No hay un tema No hay un tema